¡Ey! ¡Atención! Te recomendamos coger un papel y un boli para ir siguiendo las explicaciones que vamos a dar a continuación. ¿Lo tienes ya? ¿No? Venga, vamos, busca papel y bolígrafo o un papel y un lápiz. ¡Venga! ¿Ya? ¿Tienes ya el papel y algo para escribir? ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¡Ángel! ¡Adelante! Camilo, llevo rayado un rato. Aquí he asomado a la ventana con el rollo este del confinamiento. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Que qué me pasa? Mira, que llevo desde mi ventana se ven aquellos dos semáforos, ¿vale? Ve aquel que está allí y aquel que está allí. Perfecto, lo ve, ¿no? Pues a esos dos semáforos. Y le estoy viendo un rato y me he dado cuenta que cada uno se pone en verde en tiempos diferentes. Y estoy aquí, me he enganchado y estoy aquí esperando a que coincidan. Para luego contar y ver cada cuánto tiempo coinciden. No veas tú la paranoia que tienen los hartos. Pues ya te digo, ya te digo que llevo aquí un rato y es que me estoy ya parallando. Y digo, si supiera como cuánto duraba, me quitaba ese agobio y ponía a hacer otra cosa. Pues tú sabes que eso que estás ahí lo haciendo te lo puede solucionar mucho más rápido las matemáticas. ¿Las matemáticas? ¿Las matemáticas? ¿Cómo te lo estoy diciendo? Concretamente te lo puede solucionar el mínimo como un múltiplo. Pero, ¿en serio? Míralo. El mínimo como un múltiplo. Como te lo estoy contando. ¿Y qué es el mínimo como un múltiplo? Pues mira, la definición es de dos números A y B. Yo sé que son letras, pero tú me entiendes. De dos números A y B es el número más pequeño que es múltiplo de A y múltiplo de B. ¿Vale? Entonces, imagínate. Vamos a imaginarnos. Que ese semáforo, que te has puesto tú a medirlo, tarda 4 minutos en ponerse en verde. ¿Vale? Y aquel de allí, el del otro lado, tarda 6 minutos en ponerse en verde. Te puedes poner aquí esperando a que los dos coincidan. ¿Vale? Estás ahí con el relojito. Y una vez que coincida, ponés el relojito otra vez para ver cuánto tarda en volver a coincidir. Te puedes llevar un ratillo, ¿eh? O directamente podemos, ya que tenemos estos primeros datos, 4 minutos por un lado y 6 minutos por otro, hacer el mínimo como un múltiplo. ¿Cómo se hace el mínimo como un múltiplo? Pues muy fácil. Hay que descomponer al número en sí por los números primos. ¿Os acordáis de los números primos? Pues claro, que lo estuvimos viendo, que eran súper importantes. Pues mira, ya para ahí los tenemos que llamar. La primera vez que los tenemos que llamar para que nos ayuden. ¿Correcto? Pues vamos a empezar, por ejemplo, a descomponer el 4. ¿Vale? El de los 4 minutos. 4. El primer número primo, como sabéis, es el 2. 4 entre 2, 2. 2. Pues seguimos con el 2. 2 entre 2, 1. ¿En qué descomponemos al 4? En 2 por 2. Perfecto. Ya tenemos primer número descompuesto. Vamos ahora a por el 6, el de los 6 minutos del semáforo aquí. Estupendo. Empezamos con el primer número primo. 6 entre 2, 3. Pues ya con el 3, el 2 descartado. Siguiente número primo, concretamente el 3. 3 entre 3, 1. Pues ya tenemos descompuesto también el número 6, que sería 2 por 3. Bueno, según la teoría del número, del mínimo común múltiplo, vamos a seleccionar los más altos valores por cada número. Pues concretamente del 2 tenemos un 2 por 2, o 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues con ese 2 al cuadrado lo cogemos. ¡Fui! Ya tenemos el 4. ¿Y qué nos quedaría? De la descomposición del 6, el 2 por 3, el 2 estaría quitado, porque el mayor número sería el 2 al cuadrado. Y pondríamos por 3. 2 por 2, por 3. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Los dos semáforos coinciden cada 12 minutos. Estoy flipando. No veas, no veas la de tiempo que me has ahorrado, tío. O sea, increíble, ¿eh? Porque entonces me estás diciendo que yo tendría que haber estado 12 minutos hasta que los dos coincidieran y luego tendría que haber estado otros 12 minutos más hasta que volvieran a coincidir. O sea, que hubiera estado aquí media hora yo tirada aquí mirando los semáforos. Y en cambio, con el mínimo común múltiplo haciendo un par de cuentas, pim, pam, pim, pam, ya lo tengo, 12 minutos. ¡Oh, qué alegría! Claro, ¡oh, qué alegría! Si es que para eso son las matemáticas. Las matemáticas son para facilitarnos la vida. Lo que pasa es que a veces lo que cuesta más es ver cómo aplicamos las matemáticas a nuestra vida. Pero vamos, que para eso se hicieron. A veces nos olvidamos. Para eso se hicieron. Así que lo importante también es saber cómo las utilizamos. Concretamente, hay que practicarlo. Concretamente, ahí os lanzo una tarea para este ejercicio. La idea es, porque en una de estas salidas que tenemos a la calle, ¿vale? Como estamos paseando y tampoco nos dejan estar con los colegas, porque sabéis que estamos todavía en las fases primeras, pues salimos y nos acercamos al semáforo que tengamos más cerca de casa. Nos ponemos allí con el móvil, con el teléfono o con el reloj y calculamos. ¿Cuánto tarda en ponerse en verde, una vez que se quita el verde y se pone rojo? ¿Cuánto tarda en poder ponerse en verde este semáforo? Lo calculamos, minuto o segundo, lo que más se acerque un poco a lo más concreto. Si es minuto exacto o fantástico, si no, los segundos. Trabajamos con segundos. Una vez que tengamos ese, nos vamos a otro semáforo de los que tengamos cerca. En Palma de Parmilla hay un montón. Y nos vamos a ese otro semáforo y lo calculamos igual. Y una vez que tengamos esos dos cálculos, en casa podremos hacer mínimo común múltiplo de esos datos que tengamos, minutos o segundos. Y sabéis, cada cuántos minutos o cada cuántos segundos coincidirían esos dos semáforos. ¿Que no está interesante la investigación? Pues estoy deseando escuchar vuestras conclusiones. Oye, y una cosa más. Si mientras que estáis haciendo esa investigación, os dais cuenta de que alguno de los semáforos que estáis calculando tiene muy poquito tiempo para cruzar la calle, apuntadlo y decirlo también. Que a veces el que pone el tiempo de los semáforos está más preocupado por los coches y las motos que porque se pueda cruzar tranquilamente ese semáforo. Con todo esto, os recuerdo el teléfono de WhatsApp para que nos enviéis vuestras conclusiones. El 656-6085-14. 656-6085-14. Aquí seguimos. ¡Gracias!